Si, grabiante de algo, no se puede Pero ahora estamos cortando Ahí mismo, ahí mismo El tren ya está acabando ¿Está bien, no? Es Javier Es Javier Estás violada, ¿no? No, ahí está pasando un tren No, ¿por acá no pasa el tren? No, no Hay motitos, me vuelco Estamos sin un... Me he rotado por el policía, ¿no? Paso para el Urigancho, te vas Ya, ven La mierda va a ser un tonazo No, no, no No, 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 no